¡Hola! Estamos en la exhibición de Pelos de Punta. Este generador que tenemos aquí atrás es un generador de Van de Graaf. Este generador funciona con muchísima, muchísima energía, puesto que produce más de 100.000 volts. Este generador produce una carga negativa. Nosotros al momento de tocarla, hacemos que esa energía pase a través de nuestra mano y toda esa energía salga por la parte más delgadita de nuestro cuerpo. ¿Cuál es esa parte? El cabello. Exactamente. Haciendo que inmediatamente se nos pongan los pelos de punta. Sí, chicos, está buenísimo. Lo podemos intentar. Muy bien. Y bueno, Jenny, contanos por qué los papelitos se levantaron y volaron de un momento a otro. Lo que pasó fue que como al principio dejamos salir la energía por la parte más delgada de nuestro cabello, esa energía también puede ser manipulable, puesto que ahora la hicimos salir por la parte de nuestra mano. Nosotros producimos esta energía y es por eso que nosotros siempre estamos en contacto con ella. Bueno, esto está chivísima. Y no tenés que contarnos algo más acerca de cómo funciona, porque yo vi que la energía pasa por acá. Exactamente, eso es algo muy importante. Nuestro generador tiene dos bandas en esta parte. Estas bandas funcionan como una cadena de nuestra bicicleta. Esto pasa porque estas se encuentran haciendo vueltas. Al momento de llegar a este lado, choca con una cadenita de cobre, robándole la energía y haciendo que suba hasta la bola que tenemos aquí, que es la que produce la energía. Muchísimas gracias, ya aclaramos todas las dudas. Yo pensé que era por arte de magia que se levantaban los papelitos. Yo me sorprendí y me encantó que se levantara la coronita. Está muy padre, la verdad. Muchísimas gracias, Jenny. Y bueno, chicos, sigamos. Chicos, ahora me encuentro con Dani en Circuito Seguro. Contanos de qué se trata esto. Bueno, aquí vamos a aprender sobre seguridad vial y vamos a respetar todos los señalamientos. ¿Te parece? Excelente. Vas a poder respetarlos y si lo haces te vas a ganar una licencia para conducir. Ok, licencia papalote, pero hay un pequeño inconveniente. A las tres multas no se te da licencia, por eso debes de caminar por la banqueta y no por la calle, usar puentes petonales y todo, ¿vale? Ah, ok. Muy bien, entonces puedes iniciar tu recorrido por el puente. Ok, perfecto. ¡Oh, qué chido! Aquí hay una vista preciosa. Y desde acá veo un tobogán, veo un camión de bomberos, veo un taxi muy grande. Y ahora vamos a bajar. Y bueno, ahora sigamos el recorrido, chicos. Y ahora, ¿para dónde vamos? Ok, mira, lo primero es atento al volante. Aquí vas a descubrir si eres un buen conductor o no, respetando todo tipo de señalamientos. ¿Te parece? Perfecto. Muy bien, pues vamos. Ay, ya va a cambiar a luz roja. ¡Wow! De 90 puntos. Muy bien. Ay, no, chicos, definitivamente que tengo que esperarme hasta los 18 para poder aprender a manejar, porque ya vi que soy un poquito desastrosa de aprendiendo a manejar. Pero bueno, sigamos. Choqué un carro, no le hice caso al semáforo y me fue un poquito mal, pero sigamos, mejor sigamos. ¿Qué te haces? Vas a seguir y vas a evitar los peligros. Eres un buen peatón, pero recuerda seguir las líneas peatonales. Ok. Bueno, y te puedo enseñar ahora el camioncito de bomberos. Ok. Desde que está el museo, el camioncito de bomberos ha estado con nosotros y pues ya tiene tiempecito, pero está en buenas condiciones porque todas las personitas que vienen a jugar lo cuidan muy bien. Yo también lo cuido mucho. El que tenemos allá, no sé si lo alcances a ver. Sí. Bueno, el que está en la parte de allá usa el cinturón. El maniquí lo usa y debemos de saber que también lo debemos usar nosotros para evitar accidentes más fuertes. En este sí soy bueno, ni tampoco soy bueno. Muy bien Valeria, ahora vas a conseguir tu licencia, pero antes necesito que me respondas dos preguntitas. Ok. ¿Qué haces si el semáforo está en rojo y tú vas conduciendo por la calle? Para hasta que se ponga en verde el semáforo. Muy bien. Y si voy caminando, ¿por dónde tengo que caminar? ¿Por la calle o por la banqueta? Por la banqueta. Muy bien. Ahora sí. Muy bien. Valeria. Y estamos a 13. Mayo. Y si se me va a hacer la licencia, ¿tengo que volver a venir? Tienes un año para que se te venta. Si volvés a venir, no es necesario que te hagan el examen y todo. Tú ya sabes y dura un año, ¿vale? Ah, ok. ¿Cuántos años tienes? 12. 12. Ahora, ¿me firmas aquí, por favor? ¡Sí! Ahora sí vas a tener tu licencia oficial de papalote. Espero que mi papá me preste caro. Ojalá. Muy bien. Ahora sí, Valeria. Muchas gracias. De nada. Y síguete divirtiendo en papalote, ¿te parece? Sí, está chivísima. Chicos, digamos, bueno, ustedes pueden venir, conseguir su licencia, jugar como yo jugué y hacer el examen. Aunque me costó, chocó como tres veces, pero lo logré, lo logré. Lo lograste. Y fue lo importante, ¿no? Sí, eso es lo importante. Y teniendo en cuenta. Bueno. Muchísimas gracias. De verdad que me divertí montones y al fin tengo mi licencia. Muy bien. Siguiente divirtiendo. Tienes todo papalote. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Chicos, no cualquiera tiene esta licencia. Ven. Es que ven que pro. No cualquiera tiene esta licencia. No cualquiera.